¿Están bien? ¿Están todos bien esta noche? ¿Comieron bien? ¿Comieron bien? Sí, señor. Así que tenemos fuerza, tenemos energía. Llegamos a un momento muy importante. Estará con nosotros un anciano testigo del hermano Branan, testigo de su vida, de sus cosas naturales, ¿verdad? Porque él fue vecino del hermano Branan y él les va a contar aquí algunas cosas. Yo creo que es una oportunidad única para nosotros. El tiempo está avanzando y cada vez quedan menos testigos del profeta. Así que con mucha alegría vamos a recibir entonces a nuestro hermano Kenny Capps, ¿verdad? Que nos va a compartir de lo que él tiene para nosotros. ¿Amén? Sí, señor. Es un honor. Es un honor. Sí, señor. Amén. We are going to see the King soon and very soon. We are going to see the King. I said soon and very soon. We are going to see the King. Oh, soon and very soon. Oh, soon and very soon. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We're going to see the King. One more time. Soon and very soon. Soon and very soon. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Amen. Amén. ¿Van ustedes a ver al Rey? Church, I can't speak for you. Oh, yo les puedo hablar a ustedes. I can only speak for me. Yo puedo hablar por mí. But I'm on a journey. Pero yo estoy en una jornada. And I'm going to see the King. Y yo voy a ver a mi Rey. Por la gracia de Dios, yo lo voy a lograr. Yo quiero ver a cada uno de ustedes. I'm counting on you to be there. Yo quiero que ustedes estén allá. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Estamos muy felices de estar aquí. En este país de Chile. Donde conocí a mi precioso hermano Fabián, muchos años atrás. Quizás fue en el país de Ecuador. Y I grew to love him right away. Entonces hemos caminado harto juntos. He seguido un poco su ministerio. Pero apreciamos su ministerio. Apreciamos lo que él hace por el Reino de Dios. He conocido a su pastor esta semana. Y él luce como un maravilloso hombre cristiano. Su amigo y mi amigo George Smith me ha hablado muchas veces sobre él. Sobre ustedes. Sobre esta iglesia. Y es un privilegio distintivo para mí estar aquí. Mi primer viaje a Chile. Y estoy muy feliz de estar aquí. Yo les quiero decir algo. En Estados Unidos tenemos el norte y el sur. Y en el sur. La gente es un poco más emocional. De lo que son en el norte. Entonces en mi iglesia. Y en muchas iglesias en el sur. Tenemos gente que está gritando cuando los pregadores predican. Diciendo amén. Parándose. Diciendo alabándose al Señor. Quizás corriendo. Quizás danzando. Entonces si tú sientes de hacer eso. Mientras estoy predicando. Está bien. Entonces tú no me vas a ofender. De hecho yo me voy a gozar. Por la gracia de Dios he podido predicar en muchas iglesias. Y les he dicho que yo he crecido amando a los jóvenes. Yo solía ser uno. Yo me casé con una. Yo les voy a decir una historia muy corta. Un hermano vino a mí en la cena. Estamos hablando sobre casarse. Y yo le dije sí. Yo tenía 43 cuando me casé. Y mi esposa tenía 25. Y él me dijo hermano. ¿Le dirías esa historia a nuestros jóvenes en el campamento? Porque hay algunos jóvenes aquí que necesitan un poco de esperanza. Entonces yo les vengo a dar esperanza hermano. No se rindan. Dios tiene a alguien para ti. El profeta dijo un abismo llama a otro abismo. Y si hay un abismo en tu corazón. Entonces tiene que haber un abismo que responderá. Entonces manténganse ahí mis hermanos. Dios lo hará funcionar. Bueno, we're here tonight. Estamos aquí esta noche. To, you know, I've said, well, they said I can preach or I can testify. Y si iba a hacer ambos. We would be here three hours. I'm not going to do that. If it's alright with the leadership here. I'll give a testimony tonight. And then maybe tomorrow night we'll preach a message. Y quizás mañana a la noche voy a predicar un mensaje. What I would like to try to do tonight. Lo que me gustaría hacer esta noche. Is I testify to you. Mientras te testifico hacia ustedes. In a manner, in a manner which maybe would be preaching also. En una manera que quizás sea también predicando. Would that be alright? ¿Estaría bien eso? Amen. Praise the Lord. Now, I'm having a little hard time hearing your amens. Yo estoy teniendo problemas o escuchando sus amens. Remember now, I'm from the south. Recuerden, yo soy del sur. So if it's alright, I'll preach while I testify to you. Is that alright? Entonces, si está bien, voy a predicar mientras testifico. ¿Está bien? Amen. Now I feel at home. No, ahora me siento como en casa. Me están haciendo sentir como en casa. Amen. Well, tonight we'd like to start out by reading a couple scriptures. Esta noche nos gustaría comenzar leyendo unas escrituras. And if you have your Bible. Si es que tienen sus Biblias. And I hope you do. Y espero que las tengan. You ought to bring your Bible when you come to church. Entonces, tienen que traer sus Biblias cuando vengan a la iglesia. Your Bible is your sword. You saben, la Biblia es su espada. When we come to church, we fight the devil. Cuando venimos a la iglesia, peleamos contra el diablo. Entonces, tienen que traer su espada a la iglesia. Entonces, si pueden tener sus Biblias. Turn with me to the book of Acts. Vamos al libro de los Hechos. And we'll be reading from Acts, the eighth chapter. Desde el capítulo ocho. I'm sorry, the first chapter. El primer capítulo, perdón. Verse eight. Verso ocho. And the scripture reads. La escritura dice. But you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all of Judea and in Samaria and into the uttermost part of the earth. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And that's the wrong scripture. Let's do it right there. I'm sorry. Acts, the first chapter, verse six. Hechos, el primer capítulo, versículo seis. Perdón. Forgive me. I'm over 50. Perdóneme. Tengo más de 50. And I'm over 60. Y tengo más de 60. And I'm over 70. Tengo más de 70. So maybe, I might make a mistake. Entonces quizás me equivoque. Let's try it again. Vamos a hacerlo de nuevo. Acts, the first chapter. Hechos, primer capítulo. Verse six. Verso seis. When they, therefore, were come together and they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons for which the Father hath put in his own power. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all of Judea and in Samaria and unto the other most part of the earth. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Esas son mis escrituras. And so I've been, by God's grace, allowed to go to many places. Por la gracia de Dios he podido estar en muchos lugares. And be a witness of the things that we have seen in this generation. Y ser testigo de las cosas que hemos visto en esta generación. Entonces me gustaría compartir eso un poco con ustedes esta noche. And then also turn with me over to St. John. Entonces podrían ir conmigo al libro de San Juan. St. John, the 20th chapter, capítulo 20, the 27th verse. Versículo 27. St. John, the 20th chapter, the 27th verse. Juan 20, 27. Then saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach thither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y Dios me ha permitido ver cosas en esta generación que quizás tú no hayas visto. Pero de acuerdo a las Escrituras, más bendecidos son aquellos, bienaventurados son ustedes, que no han visto estas cosas, y que aquellos que sí las han visto, entonces son gente buenaventurada. Vamos a orar. Padre Jesús, venimos una vez más ante ti. No tenemos nada que decir de nosotros mismos. Pero, Señor, estamos apoyándonos en ti, Señor. Que tú saques al hermano Kenny afuera, Señor. Y que tú hables a estos jóvenes. Y, Señor, pedimos esta noche que alguien reciba del cielo esta noche. Si hay solo una persona que reciba del cielo esta noche, esto será, valdrá la pena. Valdrá más de diez mil almas, mundos. Valdrá todos los viajes que los hermanos han hecho para estar aquí en este campamento. Pedimos que bendigas la predicación de la Palabra. Pedimos que bendigas cada joven. Que tengas tu camino en cada corazón. Señor, unge mis labios. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Aleluya. Amen. You may be seated. Pueden tomar el asiento. Tengo muchas notas de todas las cosas que hemos visto, pero intenté tomar algunas de las cosas que sí hemos visto. He visto muchos milagros que fueron hechos a través de nuestro profeta. He visto muchas cosas sobrenaturales. Muchas de esas cosas que yo vi fueron para la audiencia general. Ellos no sabían quién era. Pero intenté formar mis testimonios de las maneras que yo sé por hechos. Las cosas que yo vi con gente que yo conozco. Las cosas que yo vi con mi familia. Con amigos cercanos en la iglesia. Entonces, si eso está bien esta noche. Entonces, vamos a llegar a estas cosas esta noche. Mi relación con el hermano Branham no era de adulto a adulto. Mi relación con el hermano Branham era de adolescente a adulto. Quizás algunos de ustedes tienen esa misma edad que yo tenía. Como les puedo decir, nací en el 50. Cuando el hermano Branham falleció, tenía 15. Ahora, no tenía la revelación del mensaje a los 15. Pero tenía respeto por lo que el profeta estaba haciendo. Entonces, creo que Dios y yo les voy a decir, jóvenes, si puedes tener respeto por la guianza de esta iglesia, si puedes tener respeto por el hombre de Dios en esta iglesia, entonces, tú vas a pasar por la vida y tú serás bendecido. Yo lo sé porque me ha sucedido a mí. Amén. He visto mucha gente viniendo a la iglesia y sus piernas estarían dobladas, sus brazos estarían doblados. Ellos estarían desfigurados en muchas maneras. Y a través de la línea de oración. Y a través de la línea de oración. Y a través de la línea de oración. A través del discernimiento. A través del discernimiento. I've seen those people walk away. He visto esas personas caminar afuera. And their limbs would be made straight. Entonces, sus extremidades se pondrían derechas. Y yo les debo decir esto, jóvenes. Las cosas que les diré esta noche son algo de historia. La iglesia es historia. No estamos buscando ir atrás. Esto es un evangelio progresivo. Esto es un mensaje progresivo. Tenemos que seguir adelante. No queremos mirar atrás a ese día. Oh, el mensaje es maravilloso. Pero no estamos esperando que el hermano Branham vuelva. El hermano Branham cumplió su comisión. Pero es nuestro tiempo. Para que tú y yo. Para que tomemos la palabra. Vivamos la palabra. Y seamos la palabra. Jesucristo. Fue la palabra hecha carne. En ese tiempo. Que seamos la palabra hecha carne. Y alguien dice amén. Aleluya. Iglesia, estamos en un tiempo especial. Seguro. Estamos todavía en las siete edades de la iglesia. Pero no somos de las siete edades de la iglesia. Estamos en la edad de la novia. Y yo les debo decir. Si estamos en la edad de la novia. Esta es la última edad. No hay más edades. Y yo creo. Que Dios ha abierto las ventanas del cielo. En esta edad. Y Él ha vertido todo. Él ha vertido todo lo que Él tiene para su pueblo. Este es el día. Hemos recibido todo. Si solamente abres tu corazón. Y si puedes recibirlo. Este es el día. Cuando lo hemos recibido todo. Somos la novia de Cristo. Aleluya. En el mensaje que es titulado La Salida del Sol. El hermano Branham dice. Ahora, Elías. Era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo. Pero Eliseo. Era el Señor Jesucristo. La Señorita Jesucristo. Nosotros somos el Eliseo para hoy día. Es tiempo. Que hagamos las mayores obras. Si tú recuerdas. Eliseo tuvo una doble porción. Iglesia, estamos en el día. Donde la novia tiene que hacer estas cosas sobrenaturales. Estamos en el día. Donde la novia puede hablar la palabra. Tenemos que saber quiénes somos. Oh, lo hemos escuchado por tanto tiempo. Oh, la novia. Oh, iglesia. En el 62. El profeta dijo. Ahora los caso con Jesucristo. Entonces, no somos más la novia. En cierto sentido. Ahora somos la Señorita Jesucristo. Jóvenes. Tú tienes que saber quién eres tú. No es bueno suficiente. Que venga a la iglesia con papá y mamá. Y que ellos te digan quién eres tú. Oh, mira, cariño. Entonces, tú eres parte de la novia. Oh, tú eres la Señorita Jesucristo. Oh, eso está bien. Pero tienes que saber por ti mismo quién eres tú. Papá y mamá no lo pueden hacer por ti. El pastor no lo puede hacer por ti. Tú tienes que encontrarlo. Tú tienes que saber quién eres tú. Y tienes que saber quién eres tú. Amen. Amen. As I said, I was blessed to grow up in that time and era. It was really a great time in my life. We grew up in such an atmosphere that if anything, if the devil would attack us or our family in any way, we knew if we could pick up that phone, and call Brother Branham and tell him our problem. He could speak the word and the problem would be solved. Church, we serve the same God today. The same God was in William Branham is in us. But you have to have a revelation. Brother Branham said it's so important that we pray for a revelation. He said you should pray for a revelation. More than anything else. Más que cualquier otra cosa. Amen. Aleluya. Amen. I sometimes wonder why I was allowed to grow up at that time. But I begin to realize as I got older it's because I have a big mouth. because I have a big mouth. And I tell everybody. And I tell everybody. I tell what I know. I tell what I know. I love people. I love to talk to people. I love to talk to people. And God knew that from the very beginning. And He ordained that I be growing up in that era. Amen. Church, I can remember a time that shows you how old I am. I can remember a time when there was only maybe three or four churches that believed this message. Brother Junior Jackson, you may have heard the name. Brother Don Ruttle. Branham Tabernacle. And maybe one or two churches. And this day in which we live, there's now thousands upon thousands upon thousands of message churches. Brother Fabian has been to many of them. I've been to many of them. You know, just not too long ago I was in the Democratic Republic of the Congo in Africa. I was telling the brothers today. My first service. I was going to the church. Yo estaba yendo a la iglesia. And we were three or four blocks from the church. Y estábamos como a tres, cuatro cuadras de la iglesia. And there was all these white chairs sitting on the sidewalk. Y tú sabes, en la vereda habían como estas sillas blancas. And I asked the pastor. I said, it was a Sunday. Era un domingo. I said, are they going to have a parade today? Yo le dije, van a tener oración hoy día? Are people here to watch the parade? No, nuestra iglesia va a ver la oración. He said, no, brother. Él dijo, no, hermano. He said, that's the chairs that the church put out. Esas son las sillas que puso la iglesia. He said, all the people cannot get in our church. Toda la iglesia no puede caber en la iglesia. So we put up loudspeakers all along the sidewalk and people can sit and listen to the services. I got to the service and I got to the service huge church. Una iglesia muy grande. 15,000 people. Never did that before. The next night went to brother Richard D. Oka's church. 8,000 people. I was there for two weeks. I preached every night. Never less than 5,000 people. Nunca menos a 5,000 personas. They estimate in that one city in the capital city of Congo. Ellos estiman que en esa capital de la ciudad del Congo, Kinshasa, in that one city, they estimate that there's a half a million believers in that one city. In that city, the message is the predominant religion in the whole city. Never think, young people, that you're sitting alone in a corner somewhere and that you believe something that nobody else believes. Because you have brothers and sisters all over the world. Hallelujah. You're not the only one. You sisters are not the only one that wear long hair or long skirts. All over the world. There's people that believe this message now. Amen. Living in such an atmosphere of faith, 1964, my brother, my natural brother, he became very sick and my parents took him to the doctor and they could not find out what was wrong with him. And he was in deep pain and crying all the time. Took him to another doctor. They didn't know. Ellos no sabían. Finally, one night we took him to the emergency room at the hospital. Una noche lo llevamos a la sala de emergencia al hospital. And they checked him out. Ellos lo chequearon. I'm standing outside the emergency room there with my father. I'm standing outside the emergency room And the doctor comes out. Y el pastor salió y yo estaba con mi padre. Y le dijo a mi padre says Mr. Capps He says I'm sorry to tell you your son's appendix has burst and they've been burst for maybe two weeks and he says the poison has spread through his body So I'm sorry to tell you your son will die before morning. But we lived in Jeffersonville. My father did not get excited. He said to me he said well let's go call Brother Brown. So at that time they had pay phones where you had put money in the pay phone. At the pay phone put money in it call Brother Branham. No answer. It rang and rang and rang no answer. He said well I'll call Billy He'll know where he's at. Call Billy Brother Billy This is Brother Capps Do you know where your father is? No Brother Capps I don't for sure. He said he went target shooting with Joseph They were shooting rifles and to them in that family it was a competition. They always tried to shoot better than the other one. He said he went target shooting with Joseph I don't know where they went but he said if I hear from him today I'll have him call you My father got ready to hang up the phone Billy said Wait a minute Brother Capps He said Daddy just pulled in the driveway He said wait a minute you can talk to Daddy Wait a minute Brother Branham come on the line Oh Brother Capps Good to hear from you Brother Branham The doctor said my son's going to die He said would you pray? Brother Branham did not pray Right instantly he said Brother Capps Thus saith the Lord Así dice Your son shall not die He shall live My brother lives today He lives in Kokomo, Indiana He's 68 years old He's 68 years old still serving God in this message because of the word of a prophet That's the kind of God we serve Remember Those stories are history It's time that we do the word Amen Amen In late 50s in about 59 Brother Branham had a and I was only nine years old Brother Branham had a big meeting in Louisville, Kentucky across the river And my grandfather was really not a message believer He was a Christian But he was in the Nazarene church And he just couldn't see the message But he would go to church with us sometime So he was with us at the church of the open door In Louisville, Kentucky In Louisville, Kentucky And my grandfather had been having some heart problems Yeah And we were in the service that night And all sitting together And Brother Branham began to discern people in the audience He said, oh He said, the Lord shows me a man Sitting way back on about the 12th row He says, he's got a gray suit on He did not call his name He said, he's got a gray suit He's got a red tie He's got a red tie He said, he has heart problems He said, if those heart problems aren't fixed He's going to die He's going to die He said, sir stand up He said, sir stand up Somehow my grandfather knew that was him He stood up and raised his hand Brother Branham said, sir He said, go from this place God has healed your heart Now serve God My grandfather lived to the ripe old age of 92 Your father? My grandfather lived to the age of 92 But that's our God I went to church one Sunday morning And Brother Branham was preaching And I was sitting back on this I'm sorry on this side About seven rows back And just sitting there with some friends of mine I was about 13 or 14 I can't remember And Brother Branham had just finished preaching And he was getting ready to dismiss the audience And we were standing there And we were all standing And I noticed up in the front something was happening On the front row On the very side I was sitting And you all have heard the story of Brother Way Well it was Brother Way And I saw him fall And I was able to step out in the aisle and see that he had fallen on the floor And Brother Branham was just getting ready to dismiss in prayer And when Brother Way fell on the floor His wife was a registered nurse She knelt down by his side And she put her ear to his chest And she felt his pulse And she realized he had died And she looked up at Brother Branham who was standing behind the pulpit And she said Brother Branham He's gone He's died He's died He's died Brother Branham didn't get excited He said Now Let everyone in here be real quiet and real reverent Now I must tell you this My father was sitting on the pulpit In the Branham Tabernacle My father was Brother Neville's assistant pastor Mi papá era el asistente del hermano Neville He was the song leader for the tabernacle and for Brother Branham's meetings Era el devocionalista para el tabernacle of Branham He was also the adult Sunday school teacher También era el que enseñaba a los adultos el domingo He had a few jobs there Tenía un par de trabajos ahí So he was always allowed to sit on the pulpit Entonces también se podía sentar en el púlpito en un lado And Brother Neville sat on the other side Atrás de Brother Branham when he was preaching Now my father was sitting where he could see Brother Way Mi padre estaba sentado y él podía ver a hermano Way And when Sister Way said Brother Branham he's gone Y cuando la hermana dijo Hermano Branham se ha ido Y mi padre dijo yo me alarmé miré abajo Y él dijo There's no doubt in my mind he was a dead man No yo no tengo ninguna duda en mi mente que él estaba muerto Su cara se estaba poniendo azul Sus ojos habían dado vuelta hacia atrás Solamente podías ver la parte blanca del ojo Él dijo estaba muerto Y todos ustedes saben la historia El hermano Branham bajó de la plataforma Oró una oración simple Él no tenía el micrófono Entonces después supimos que había orado Señor Jesús Yo oro para que tú le des de vuelta la vida a este hombre El hermano Way se paró Su color volvió Su ojo estaban bien Tuvieron una cena con pollo Y vivió por más de 25 años después de eso Ese es nuestro Dios Iglesia es algo de historia Nosotros podemos mirar esas cosas para darnos inspiración para saber qué es lo que debemos hacer Es tiempo de que nosotros sanemos al enfermo Es tiempo de que nosotros levantemos muertos Muchos de ustedes han oído sobre una mujercita llamada Hattie Wright Hattie Wright era una mujercita muy pobre Ella vivía en una muy pequeñita granja Ellos eran muy pobres Ella tenía dos hijos Y yo sé que usted sabe la historia Y déjenme decir esto Hattie Wright era una señora diferente era media extraña Quizás estaba en sus setentas Y no era mucho para mirarla Ella tenía pelo largo Pero nunca se arreglaba el pelo bien como ustedes lo hacen Solamente se lo ponía aquí arriba Y ponía algunos pinches Y solo se veía como un poco mucha nieve y algo grande Solamente tenía dos dientes Uno en este lado y otro en este lado Ella Ella no era como mucho de mirar Y as kids we were kind of scared of her We didn't want to be around her Her sons were friends of mine We stayed away from her But you know the story And Brother Branham was hunting and spoke squirrels into existence And they went to visit Sister Hattie He was telling her the story about how he spoke the word and the squirrels were coming to And to me this has always been a fantastic story because never in history in the whole world had you heard of anyone who could speak animals into existence And you know the story and when he told the story Sister Hattie said that's nothing but the truth Brother Branham A real lady of faith I believe she was a type of the bride of Christ And Brother Branham said Sister Hattie For this saying The Lord gives you the desire of your heart Whatever you speak God will give it to you You can speak for your sister who's been sick for years in bed You can speak for your parents who are old and close to death You can speak for money Whatever you say That's the way it'll be Those two boys who were friends of mine They were sitting there If I'm not mistaken they were about 15 and 16 And they were kind of cutting up a little bit And she said Brother Branham What I desire in my heart more than anything else is the salvation of my boys Brother Branham said Sister Hattie I'll give you your boys in the name of Jesus Christ When he said that immediately Those boys I don't know But the story is they got down on their knees right then and started to repent And they served God They served God for many many years One boy is still living The other has died But you know I'll tell you this Those boys had many problems in their life One boy had been divorced two times But I believe if there's ever two boys it's going to be there Those boys will be there And those boys are friends of mine And I hope to see them again sometime Our family had many friends there at that time in the tabernacle One of the friends that we had was the shepherd family Uno de los amigos que nosotros teníamos era amigo del pastor And my father and mother were friends with the parents Mi padre era amigo con los padres I was friends with the two boys Yo era amigo de los dos chicos And one day Brother Shepard El hermano Shepard became sick Se enfermó He had much stomach problems He felt that maybe he had cancer in his stomach And he was complaining all the time He felt bad all the time He was in pain all the time And he was out shopping with his wife one day And she said to him His first name was Alex She said Alex She said We're here in this store and you need new shoes She said Why don't you buy you a new pair of shoes Brother Shepard said He was grumpy and he was in pain I'm not buying no new shoes He said I don't need no new shoes I'm gonna die anyhow He said I don't need any shoes Well that story the sister told it to some of the sisters in the church What am I going to do with Alex He thinks he's gonna die He wouldn't buy new shoes Well about three weeks later Brother Branham came back to town and had a wonderful service The crowds were so great La multitud era muy maravillosa Había gente parada en los muros Que eran cuatro veces profundo por el muro La gente sentada en el altar En el tabernáculo Branham el bautisterio estaba atrás Y ellos tenían cortinas como estas Y tú no podías ver esa piscina del bautisterio A menos que las cortinas abrieran Pero los diáconos fueron allá Y cubrieron este bautisterio con algunas cosas fuertes duras Y para que pudieran poner cuarenta sillas ahí Para agregar cuarenta asientos Algunos de los hermanos muy humildes Ellos dijeron Miren Nos sentaremos ahí Que la gente de afuera Que ellos se sienten en el auditorio Y los hermanos locales nos sentaremos ahí Ellos no podían ver al hermano Branham Y el hermano no los podía ver a ellos Pero el hermano Shepard era uno de esos hermanos que se sentó en ese bautisterio El hermano Branham predicó esa mañana Él empezó a discernir a las personas Llamó a una hermana aquí Él sabía su dirección Él sabía el número de la casa Él sabía todo sobre ella Él le podía decir exactamente que estaba mal exactamente que estaba mal con su esposa lo que estaba mal con sus hijos y decir que ellos estaban sanos Ella estaba haciendo una mañana y ella paró y ella dijo Oh Él dijo El Señor me muestra a brother un hermano que tiene problemas al estómago y creo que él tiene cáncer Oh Oh It's our precious brother Shepard from right here in the tabernacle He looked around y he said Brother Brother Shepard looking where he was at He goes Oh The Lord shows me He's back here in the baptisterio atrás He said Brother Shepard God heals you my brother He said Don't worry about that stomach problem You don't have cancer He stopped and he said Brother Shepard Go ahead and buy those new shoes You're not gonna die You're gonna live Tú vas a vivir Aleluya Now some of the stories I'm gonna tell you will be funny and I don't mean to be sacrilegious or anything but I tell you some of these things to help you see the human side of Brother Branham So now that same Shepard family they had two boys and one was three years older than me and one was two years older than me and we were friends and one summer day we were out playing basketball oh we was having a good time warm summer day we were having fun so we decided we were through for the day we decided we were through playing basketball so we were gonna walk downtown about ten blocks and get something cold to drink so teenage boys walking down the sidewalk and you know how teenage boys are oh hay adolescentes aquí and we're walking down the sidewalk oh man oh you know you know just kidding just having a time you know having a good time estamos teniendo un buen tiempo and we're walking down the sidewalk joking with each other and molestando bromeando uno al otro I look coming down the street y yo veo a través de la calle there was Brother Branham's car going down the street summertime verano the windows were down the windows were down and I said look there's Brother Branham and I yelled brother Branham how you doing he looked at us and slowed down he said I'm doing fine boys how you doing we're doing good brother Branham where are you boys going we're going downtown brother Branham he said that's where I'm going he said you want to ride sure brother Branham and you know we we knew he was the prophet but we really didn't know what a prophet was and so we're walking down the street you want to ride sure so the older shepherd boy got in the front seat and myself and the other boy got in the back seat we're going down the street talking to Brother Branham and the older boy in the front seat el mayor he saw a girl walking down the sidewalk él vio a una jovencita caminando por la vereda and she was very poorly dressed y ella estaba muy poco tenía muy poca ropa ella estaba casi semi desnuda y él se vuelve hacia nosotros y nos dice hey chicos escuchen lo que le voy a decir to duck down que miren abajo he said duck down and hide ah escóndanse so you know we were supposed to duck down entonces supuestamente nos teníamos que esconder now you know usted saben as a teenage boy como un adolescente if an older teenage boy tells you to do something si alguien mayor o un adolescente mayor te dice hacer algo tienes que hacerlo es una regla entonces un pequeño tiempito después él dijo ahora agáchense y lucía como que el hermano Branham era el único en el carro y en ese tiempo ese chico en el asiento de adelante y le silbó a esa chica y ella miró entonces parecía como que el hermano Branham le había gritado y le había silbado a ella entonces nos comenzamos a reír entonces porque hacíamos broma nos reíamos nos golpeábamos el hermano Branham se estaba riendo él como que lo golpea la pierna oh estuvo buena esa chicos luego se paró de reír y dijo chicos nunca más me hagan eso de nuevo y él ya no se reía él seriamente dijo eso después de eso ya estuvimos más en paz pero I don't even know how I got down here pero esa es una parte de humor del hermano Branham él sabía que éramos jóvenes y él amaba a los jóvenes y yo creo que él entendió hay una historia famosa en el mensaje sobre una señorita ciega y esto pasó en Alemania yo no estaba allí la única razón que le digo esta historia porque un par de años antes yo estaba en Alemania y ellos me introdujeron a la mamá de esta niña entonces me la presentaron y yo sabía que era una historia de verdad esta señorita era ciega pero no tenía los ojos I see some of you nodding your head you know you've heard the story como algunos que usted han estado aquí quizás sepan esta historia y ellos la trajeron frente al hermano Branham y él tuvo mucha compasión con ella y él le dijo a ella cariño si tuvieras ojos ¿qué color te gustaría? y la madre me estaba diciendo yo he leído esta historia muchas veces en el mensaje pero esta vez era su madre hablándome a mí y ella dijo yo siempre he querido ojos azules el hermano Branham me hizo que todos inclinaran sus rostros tenía sus dedos en los ojos de la niña y él oró algo como esto oró porque tú le restaures sus ojos y el señor que ella pueda recibir sus ojos azules ella abriría sus ojos y su madre dijo ella tenía los ojos azules más puros que ustedes podían ver ella y su madre y su familia gritarían pero ese es nuestro Dios yo no estaba allí para ver eso pero yo estaba en el tabernáculo Branham y una vez vi algo ellos trajeron una señorita así para la fila adoración ella era ciega y por lo que podía entender ella tenía pupilas pero por lo que sé el hermano Branham oró por ella y yo estaba quizá un poco alejado ahí pero recuerdo la historia y su vista fue restaurada y su familia estaba emocionada y en otro momento otra señorita vino aquí a la línea de oración ella no tenía pupilas como la niña de Alemania pero el hermano Branham no le preguntó qué color ella quería él oró por ella y nosotros abrimos ella abrió su boca y tenía pupilas no es solo que se ha hecho una vez no hay duda de que estas cosas han pasado más de las que han sido grabadas pero ese es nuestro Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! todos conocen a George Smith todos conocen a George Smith yo nunca había oído esta historia antes el hermano George me dijo que era el primero que me la había contado y que atrajo su atención pero en uno de los mensajes, no puedo recordar cuál it may have been countdown quizás cuenta regresiva el hermano Branham está hablando sobre su padre y madre y he made the remark that his Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga he said something about his parents when they courted they courted by horse and buggy they courted they dated by horse and buggy they had a horse and a buggy ellos tenían un caballo ellos hicieron esta declaración cuando él estaba teniendo citas con su esposa tenía un auto como esto como aquello cuando mi hijo Billy estaba teniendo citas con su novia entonces tenía un auto deportivo y él dijo esto he said algún día supongo que mis nietos van a poder tener amistad con sus esposas by jet airplane y van a viajar en aviones es algo que él dijo y en ese tiempo el único nieto que tenía era el pequeño jovencito de Billy Paul su nombre era Paul y él solamente tenía tres años o algo así pero era el único nieto o esta historia avanza el hermano Branham salió de la escena el hermano Jorge estaba digamos conociendo a Rebeca porque ellos se casaron después de que el hermano Branham falleció yo no sé cómo ellos tuvieron amistad pero ellos tuvieron hijos y creo que su segundo hijo que su nombre sea William que su nombre sea William y a esos jóvenes lo llamarían Will y a esos jóvenes lo llamarían Will y a las cosas avanzaron Will era como muchos jóvenes en nuestro país cuando llegara a cierta edad él asistiría a todos los campamentos a todas las convenciones y él quería recibir la palabra pero también tenía un ojo abierto por alguna compañera y muchos de nosotros en el mensaje hemos hecho eso y todavía lo siguen haciendo hoy día tienen campamentos juveniles convenciones juveniles convenciones regulares todo el tiempo entonces pareciera que los jóvenes todos los fines de semana van a convenciones están yendo ellos realmente están recibiendo la palabra pero ellos tienen un ojo abierto yo estaba allí en un tiempo entonces Will era uno de esos jóvenes en ese tiempo entonces Will era uno de esos jóvenes en ese tiempo él fue a una convención grande en Macon, Georgia en Georgia donde el hermano Jack Palmer él conoció a la nieta del hermano y su nombre era Ronell y su nombre era Ronell y you know how young people are entonces tú sabes cómo son los jóvenes él habló a ella en la convención I think it was for about four days entonces era como cuatro días y ellos hablaron y ellos hablaron y hablaron y ellos se hicieron amigos y se fueron a casa y ellos escribían cartas ellos se llamarían no tenían teléfonos y se hicieron mejores amigos y ellos continuaron haciendo esto por algunos meses y se hicieron mejores amigos y se hicieron mejores amigos y ellos decidieron tener quizás como citas pero había un problema George's family lived in Tucson, Arizona la familia de George vive en Tucson, Arizona la otra familia vive en Macon, Georgia la otra familia vive en Georgia como de dos mil millas de diferencia pero ellos se hicieron mejores amigos pero ellos siguieron siendo mejores amigos y fueron mejores y mejores amigos y finalmente mejores amigos y luego ellos se enamoraron pero qué iban a hacer tú sabes George's family is pretty smart la familia ahí en Georgia o sea, eran muy inteligentes Will lived in Tucson Will vivía en Tucson Will went and got a job entonces él iba a obtener un trabajo en American Airlines en American Airlines y él trabajaría toda la semana en American Airlines y luego vendría el fienes en la noche porque en ese tiempo podía volar gratis y él volaría hasta Georgia casi cada fin de semana y volvería toda la semana para trabajar ¿sabes qué? el profeta de Dios dijo yo supongo que el domingo mi nieto va a citar con su esposa en un avión y cuando él dijo eso entonces pensamos que era algo que él solamente dijo pero vino a suceder y su pastor probablemente sabe hermano Fabián los ministros aquí ahora lo encontramos ahora incluso las pequeñas cosas que hermano Brandon dijo están viniendo a suceder él dijo yo creo que antes del final este mundo será completamente loco iglesia está sucediendo cuando el profeta de Dios dice algo él tiene que venir a suceder tiene que venir a suceder amén no sé cuánto tiempo más tenemos aquí vamos a ir un poquito más yo crecí allá yo crecí allá yo crecí allá before the big meetings started when they would announce that brother Brandon was going to be in town antes de que las grandes reuniones fueran anunciadas que hermano Brandon estaría en la ciudad the crowds as you know they were just huge las multitudes ustedes saben eran muy grandes and they were just you know and they would open the church doors at say nine or about eight 8 o'clock el culto partiría a las 9.30 pero había cientos de personas una de las cosas que quedó en mi mente y que recuerdo es todas las multitudes cuando abría las puertas la gente se empujaría todos querían quedar bien cerca del frente y había un hombre llamado Ben Bryant quizás pueden leer de él en el mensaje era un chico grande él medía un metro ochenta aproximadamente 300 pounds 300 150 kilos el hermano Branham en un punto dijo Dios bendiga a este hombre cuando estaba en el mundo he got shrapnel in his head piezas de metal en su mente y said he's just not quite right entonces bueno quizás no está bien pero amamos al hermano Ben pero Ben estaba determinado para sentarse en la fila del frente y un domingo en la mañana ellos abrieron las puertas y estaba tan ansioso he pushed a woman down entonces empujó a todos y él empujó a los hermanos pero era ese tipo de hombre él era un gran chico pero quizás no estaba del todo bien una vez no se pudo sentar en la primera fila y él se sentó en la segunda pero cuando el hermano Branham comenzaba a predicar él se emocionaría tomaría su Biblia y se pararía gritando tomaría su Biblia y golpearía al chico en la primera fila con su Biblia en la cabeza tiene que entender que la gente en ese día era la parte más importante de sus vidas porque ellos podían estar en esas reuniones y yo les diré esto a few years later años después estaba en Jeffersonville caminando por la calle y yo miro un rincón ahí en la calle y había una multitud de gente reunida ahí y ellos estaban mirando algo no sabía a qué estaban mirando pero yo fui a mirar qué estaba sucediendo quizás una sola gente 30 o 40 personas y estaba el hermano Ben Bryan él estaba arrodillado en sus rodillas y manos y estaba ladrando como un perro y él ladró por un rato y luego se paró él dijo ahora que tengo su atención ahora yo quiero decirles cómo Dios mandó un profeta aquí a la tierra él tenía sus maneras extrañas él tenía sus maneras extrañas era uno de esos caracteres extraños y había muchos en el tabernáculo en ese tiempo vamos a un poco más de información había un hombre que era un oficio en el tabernáculo Branham un síndico yo sé que su pastor recuerda su nombre era el mejor amigo del hermano Branham brother Banks Wood hermano Banks Wood and Banks was his best friend hermano Banks era su mejor amigo his neighbor su vecino and they hunted together ellos se juntaban they did everything together cazaban juntos hacían todo juntos hermano Banks dijo brother Banks was a contractor a builder hermano Banks era un constructor and when brother Branham would come into town cuando hermano Branham venía a la ciudad and he would want to be busy doing something y él quería estar ocupado haciendo algo brother Banks would give him a job maybe working on a building el hermano Banks le daría un trabajo para hacer algo de trabajo y él le dijo tú sabes he said there's something about brother Branham hay algo sobre hermano Branham he said él dice he was the best carpenter I've ever seen era el mejor carpintero 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 era el mejor carpintero que yo había visto era el mejor mecánico he said if anybody had anything wrong with their car and they go see him si alguien tenía algo malo con su auto he would instantly tell them what was wrong with their car instantáneamente le decía que sucedía y le podía ayudar a arreglar yo le voy a dar un pequeño trabajo ahí para hacer algo y él le decía él lo hizo mejor que cualquier otro que estaba ahí él siempre tenía los mejores patios en la ciudad todo lo que él hacía era lo mejor entonces como que trajo un poco de ansiedad en la vida de hermano Branham cuando hermano Branham murió el hermano Branham él salió del tabernáculo Branham él se resignó a ser un síndico y fue a una iglesia en Louisville, Kentucky hemos escuchado historias de que él salió del mensaje y todo eso mi papá era amigo con ellos y un día él dijo Kenny, he said they're telling all these stories about brother Banks sabe que él están diciendo todas estas historias de hermano Banks yo no las creo él dijo let's go see brother Banks eso, ¿qué pasa hermano Banks? entonces fuimos a la casa de hermano Banks al hogar del hermano Banks hablamos por un rato mi padre le dijo hermano Banks la razón por la que vine a verlo hay historias que están por ahí alrededor de que tú te fuiste del mensaje yo no lo puedo creer hermano Banks dijo hermano Capps yo no he salido del mensaje pero tengo que decirle una historia él dijo un par de meses antes de que hermano Branham falleciera él vino a mi casa un día golpeó la puerta él dijo Banks ven para afuera para hablar él dijo antes de muchos meses vas a escuchar de que el señor me va a tomar y cuando lo hagas yo te voy a decir que es lo que tendrás que hacer ahora escúchame a mí si tú no haces lo que yo te digo tú vas a perder a tu esposa cuando escuches que yo ya me he ido la primera cosa que tú haces tienes que ya no ser un síndico en el tabernáculo de Branham y él dijo toma a tu esposa anda a la iglesia del hermano Rogers en Louisville, Kentucky él era un amigo del profeta de la asamblea de Dios toma a tu esposa a tu familia anda hasta allá y hace de esa iglesia tu hogar suena como una cosa extraña él dijo hermano Capps solamente hizo lo que el profeta me dijo que hiciera y él luego me dijo por qué por eso es hermano Banks entonces tu esposa Sister Ruby es una persona muy nerviosa ella tuvo dos ataques nerviosos antes cuando la gente oiga que yo ya me he ido habrá tantos fanáticos que van a venir a tu casa y estarán a todas horas del día entonces quiero que pongas unas rejas fuertes rejas muy altas como con bloques porque si no lo haces él dijo toda la gente va a hacer loca a tu esposa y ella va a fallecer entonces hermano Banks dijo como tú puedes ver hermano Capps entonces yo construí mis rejas hermano Branham dijo toma a tu esposa a esa iglesia allí es donde ella creció como una pequeña niña esa gente la ama la van a proteger y la gente va a preguntar todas estas preguntas y no van a saber donde encontrarla hazle esa a tu iglesia entonces vas a mantener a tu esposa por muchos años eso es exactamente lo que hermano Branham hizo entonces él mantuvo su esposa su familia hermano Banc se sentó en una iglesia de la asamblea de Dios pero él ya no creía no se había ido del mensaje ¿qué harías tú si el profeta te dijera qué hacer? hermano Banks se fue por muchos años y su esposa vivió con él y su esposa vivió más que él por dos años entonces a veces las cosas de un profeta no son fácilmente entendidas ahora una historia de un poco de humor en 1965 en el 65 quizás conozca la historia el hermano Branham vivía en Jeffersonville él vivió en Tucson sus hijos iban al colegio en Tucson entonces cuando salían del colegio le traían a la familia de vuelta a Jeffersonville y se quedarían ahí hasta que el colegio comenzaba de nuevo la escuela cuando vinieron de vuelta de Tucson yo ya estaba siendo un poco mayor yo era 14, 15 algo como eso y Sarah Branham y Sarah Branham es 14 ella tenía 14 y algo extraño sucedió después de ir a la iglesia my friend Frankie Neville Frankie Neville mi amigo tenía mi edad vino y me trajo una nota él dijo Kenny Sarah Branham le dio esto a su mejor amiga y ella supuestamente me la daría a mí para dártela a ti y yo dije ok abrí la nota y decía I like you tú me gustas do you like me yo te gusto y había dos cajitas ahí cuadrados una decía sí y la otra decía no y abajo decía pues presiona una marca una entonces yo puse yes entonces yo le devolví la nota de vuelta a mi amigo él se la dio a la amiga de Sarah y ella se la dio de vuelta a Sarah entonces eso comenzó una pequeña relación ahí entonces llegamos al punto donde podíamos hablar to each other face to face and so finally one day Charlie Branham came to me Charlie Branham vino acá también and you wouldn't know Charlie brother Branham's brother Doc Branham brother Branham's brother his natural brother brother Doc Branham ok he was the custodian and the Sunday school superintendent of the church ok and he had a son and he had a son named Charlie now Charlie was 18 Charlie had a car Charlie had a car so Charlie comes to me one day and he said Kenny Sarah wants to go on a date with you Sarah and at that age I really didn't know what a date was I said what's that he said well you and her and me and my girlfriend we'll get in a car and we'll go somewhere he said will you go with her he said sure I'll go so they were making plans the next week he came back to me he said oh listen Kenny he said if you go out on a date with Sarah if you go out on a date with Sarah you gotta have an interview with Brother Branham I said I'm not going you know I didn't have a revelation of what a prophet was but all my life I knew Brother Branham was a prophet and to me he was some kind of superman you know because I've seen these miracles and you know in our home at that time we weren't allowed to have the comic books Superman Batman we weren't allowed to have that but I would sneak away to where they sold them I would stand there and read them all day long and but I knew but I knew that Brother Branham was the real superman and so he said you'll have to have an interview and I said no I'm not going to go on an interview because I knew at that age I knew if you would walk into Brother Branham's presence the Lord would show him everything about you now I was going to school and I was gambling and I was telling little stories that shouldn't be told little jokes you know and I didn't have the Holy Ghost and I knew that if I walked into his presence he would know everything about me and I'd be I'd be done I said nope I'm not going and Charlie said oh come on and go I'm not going ok so about two weeks later he come back to me again he said Kenny I've got it all fixed up you don't have to have an interview with Uncle Bill now will you go he said Sarah wants you to go I said I'll go but I don't want to talk to Brother Branham don't worry it'll be alright famous words don't worry and to this point I had never met Brother Branham personally so the big night came we got in Charlie's big sports car and I lived about two miles from Brother Branham and so Brother Charlie was going to come pick me up we were going to go pick Sarah up and then we were going to pick his girlfriend up and then we took his girlfriend up so Charlie picked me up Charlie me me encontró a me we drove to Brother Branham's house we drove to Brother Branham's house he pulled in the driveway he pulled in the driveway he pulled in the driveway he says well we're here ok we're here ok 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 I just sat there he said you gotta go get her oh tienes que ir a buscarla go get her ir a buscar a ella what do you mean what do you mean he said you gotta go up and knock on the door and ask for her he said I can't do that and I can't do that why not why not what if Brother Branham's opening the door he said you gotta do it and I said can you just blow the horn he said no that's not the way it works he said you gotta go knock on the door and I was church I was scared de la iglesia yo estaba tenía miedo hasta la muerte tenía miedo y yo recuerdo golpeando la puerta y yo estaba con tanto miedo que podía escuchar mis rodillas temblar I'm going what am I going to do oh yo digo que estoy haciendo if he answers the door si el hermano Branham abre la puerta surprise sister Branham answers the door oh brother Kenny come on in ven entra siéntate Sara todavía no está lista pero siéntate esperamos un poco por Sara yo realmente no quería sentarme porque que pasa si el hermano Branham me veía y yo me senté quizás por 10 minutos y yo estaba mirando alrededor donde está el donde está el pero nunca se mostró so pretty soon Sara came downstairs la hermana Branham habló con nosotros nos dijo a que hora teníamos que estar en casa ten un buen tiempo chicos entonces nos subimos al auto ella se sentó entre Charlie y yo yo estoy sentado en la parte del pasajero un día caluroso bajamos la ventana entonces esto se siente bien Sara se sentía bien yo tenía mi primera noviecita a mi lado oh me estoy sintiendo bien el hermano Charlie entonces él comenzó a andar y empezó a andar por esta calle y entre la casa del hermano Branham y la casa del hermano Banks había un terreno y mientras vamos por la calle yo veo al hermano Branham y al hermano Banks allá ellos tenían grandes armas y estaban disparando al blanco y en ese tiempo escuchamos al hermano Branham quizá gritar él dijo Charlie espera un minuto he said I want to talk to you quiero hablar contigo I said Charlie don't stop y yo dije Charlie no pares no he said él dijo no that's Uncle Bill oh es el tío Bill we have to stop tenemos que parar when Brother Bill says to stop our Uncle Bill says to stop we have to stop I said Charlie please keep going and Sarah said you better stop for my daddy mejor para porque mi papá so he stopped entonces él paró Brother Branham come to the car el hermano Branham miró al auto and he had his shirt off I'm sorry to tell you él tenía él no tenía su polera he didn't have a shirt on él no tenía una polera perdón de directo he had a very chest you know y su pelo hay pelo en el pecho aquí a little dirty hat on his head quizá un un gorro sucio aquí en su cabello en su cabeza caminó al carro he stuck his hand in the window él puso su mano ahí en la ventana and I did have enough presence of mind to shake his hand y yo tenía cierto sentido ahí que podía quizá hasta echar la mano él dijo oh so this is that Caps boy este es el chico Caps Sarah's talking about all the time he said how you doing boy cómo está cómo está chico and I y yo tried to speak y yo intenté hablar nada salió de ahí I was so nervous estaba tan nervioso que no podía hablar and how you doing cómo estás I could not speak oh yo no podía hablar and he and when he was saying this to me cuando él estaba diciendo esto a mí su cara estaba a esto de cerca de mi cara and I felt so bad y yo me sentí muy mal I knew he knew that I was just a sinner boy and I shouldn't be with his daughter and I just was so felt so bad and I was so scared and he looked at me y él me miró y me dijo he said where are you taking her boy a dónde la vas a sacar chico I said nothing came out nada salió I was so nervous estaba muy nervioso I couldn't speak no podía hablar well ok Charlie was wanting to go get his girlfriend entonces Charlie fue a buscar su noviecita so he kind of took my place entonces él como que tomó mi lugar y él dijo escucha Tío Bill we're gonna go down here to Jerry's restaurant vamos a ir al restaurante Jerry and we're gonna get something to eat vamos a comer algo and we're gonna play miniature golf vamos a jugar mini golf y vamos a estar de vuelta en un rato y Brother Branham said oh that's fine oh eso está bien he said you kids have a good time entonces ustedes tengan un buen tiempo y yo todavía no había hablado nada él me dio la mano de nuevo él dijo nos vemos chico I'm still I can't say a word well let me ask you something if you were in my shoes would you be the same way so you know and so he turned him and Brother Banks turned and they started to walk away and I'm starting to get relieved you know but then he turns back to the car and he takes this gun and he takes this big long and he sticks it in the window and he lays the barrel of this gun upon the back of my neck and he said you are gonna bring her back tonight aren't you boy yes sir I finally found my voice and he turned to Bankswood and he slapped his leg and he said I got him Banks he said I got him oh lo tengo my first meeting with Brother Branham esa fue mi primera reunión con hermano Branham and so well I survived that entonces sobreviví a eso and so after that después de eso I would go up to Brother Branham's house yo iría a la casa de hermano Branham and actually I would go up to see Sarah y yo iba a ir a ver a Sarah my family would take me up there somebody and drop me off my family me iría a tomar y a dejar but you know it's strange but it's strange sister Branham always had work for Sarah to do when I was there she said Sarah's got work to do you go out in the backyard and play with Joseph and listen let me just tell you something about Joseph you know as I tell these things I think I told some of the brothers what happened I told some of the brothers several years ago muchos años atrás I was invited to go to Romania for a youth camp fui invitado a ir a Romania for a youth camp and I got to Romania llegué a Romania and I'd been having much back pain y tenía mucho dolor de espalda and it was it was very very bad me dolía mucho and I went to Romania with Brother Darrell Ward from Brother Donnie Reagan's church and we went over and we both stayed a week and we preached a youth camp and my back was hurting the whole time but you know I preached and so Brother Darrell went home after the first week and I stayed over for another week but every morning when I'd get up my back would be hurting so bad that I would almost be in tears and I'd have to preach because I was preaching at all the different churches around and so every morning when I got up and I'd be in such pain I would have a pastor pray for me the pain would go away all day long I'd go preach no pain until the next day no dolor all week long every morning the pastor prayed for me the pain went away and so finally it was time to get on the plane and go home my back was hurting all the way home on the plane I had plans with my family for my wife to pick me up at the airport in Charlotte, North Carolina and we were going to drive directly from there to Jeffersonville to see my mom it's an eight hour drive and I was supposed to drive I was in such pain I couldn't drive I lay down in the back seat my wife drove all the way to Jeffersonville and we got to my mom's house I slept one night in pain got up the next morning in pain and my wife said this is how wives are sometimes I'm tired of hearing you complaining either go to the doctor or believe God for your healing or believe God for your healing but I don't want to hear you complaining anymore I said maybe I can just believe God for my healing but I was still in pain so they were going to go shopping and then they were going to go eat at a certain restaurant and so we went to that restaurant I was still in pain and there was only one other group of people in the restaurant so we were sitting there eating and while we were eating my wife said Kenny those people over there that looks like Joe Branham it's like Joseph Branham she goes is it? is it? I go oh it is oh yes it is Joseph and his family Jose and his family and she said are you going to go talk to him? oh are you going to go talk to him? I said no I said when I was living here our family was taught never bother them don't bother the Branham family don't bother the Branham family because they get enough people bother them I said I'll pay the same respect so I didn't go talk to him no fui a hablar con him well at about 10 minutes he got up to go pay the bill he got up to go pay the bill and when he did he saw me he walked over to my table oh bless you brother Kenny it's been a long time been hearing good reports about you how's the ministry? fine brother now this was many years ago and as he was talking to me and I was sitting there he was standing behind me while he was talking to me he was rubbing my back you know how you do you just talk to somebody and we chatted for maybe 10 minutes he left now my wife she's the spiritual one in the family much more spiritual than I she said Kenny do you remember seeing the old TV shows about brother Oral Roberts she said Oral Roberts would preach and then he would have the people to touch the TV as a point of contact as a point of contact and tell the people that they could be healed they could be healed she said Joseph was rubbing your back while he was talking to me she said why don't we just have a prayer and accept that him rubbing your back was a point of contact because Joseph does have a gift in his life because Joseph does have a gift in his life regardless of what people may think about him or do but the things that people think about him he has somewhat of a gift in his life he has somewhat of a gift in his life so we we had a little prayer just my family there we had a little prayer just my family there brother said God we expect we appreciate brother Joseph we accept his rubbing my back as a point of contact and we accept healing that was probably 22 years ago and I haven't had any back pain from that moment God can use anybody and I thank God for what he's done many times in my life muchas veces in my life and I'm sure you're the same way your testimony can be the many times that God has helped you in your life it's the same God it's the same God and brother Branham that's in the bride of Christ today but we have to recognize who we are and we have to be ready to act on God's word I'm going to tell you one more story and we'll cut it's short in 1963 the crowds had become so great at the Branham Tabernacle just after the seals were preached the deacons made an announcement one Sunday morning brother Branham is coming back to town in about three weeks there's going to be a great crowd and we will have people on the baptistry we have it on the radio people can listen to it in the cars we're going to ask all the young boys in this church 13 years of age and older we're going to ask the young boys to give up their seat and go out and sit in the car and listen to the service on the car radio so we can have a few more seats so we can have a few more seats in the church and he said with the permission of the parents if you have a son 13 years of age and older have them give up their seat dejen que ellos por favor den sus asientos and I was one of those boys yo era uno de esos chicos y yo di mi asiento y con mis amigos de esa edad fuimos afuera al auto por 15 minutos escuchamos el servicio y luego nos saldríamos del auto iríamos a la bencinera a comprar Coca-Cola hablar sobre las chicas you know that's just the way it was I know you young boys that age now you don't do those things you don't talk about girls but I was one of those boys that gave up my seat yo era uno de esos jóvenes que dio su asiento and when brother random came back in town the deacons were meeting amongst themselves so my father was in a meeting and they were discussing plans for brother random coming back and so brother random came back and he was in a meeting and they told brother random what they had done my father was there and he came home and told us he said the deacons told brother random about asking you boys to give up your seat and he said when they told him that brother random brother random said oh that's fine that's good that's good and then my father said he stopped and looked up and he said oh listen he said God will bless those boys for that someday and when my dad told me that many years later I received that and I believe I'm standing before you tonight as a spoken word blessing of a prophet of God when a prophet of God says something it has to come to pass and he said God will bless those boys for that someday and I was born in a very poor family and I've always had a desire in my heart to travel across the world and the Bible says God will give you the desire of your heart and then in about 1995 I began traveling doing mission work and evangelistic work and God has given me the desire of my heart I've been totally blessed with many things helped with churches supporting me and I am a spoken word blessing but now this is the serious part but now this is the serious part brother Branham had died my father moved up to northern Indiana and started a church within one year he started a church and had 300 people but as time went on I turned 18 got my license had my own job my own money and I decided I didn't need church any longer decided I wasn't going to church any longer and I left church had my own little sports car a little Ford Mustang four speed run those gears esos cambios los cambiaba ahí esas ruedas giraban yo pensé que era algo bueno mi propio dinero mi propio auto pero no estaba en la iglesia y conocí a una pequeña jovencita yo tenía 18 ella tenía 17 nos casamos yo estaba fuera de la iglesia ella no era una creyente nos casamos comenzamos a tener hijos tengo dos hijos dos hijos dos hijos un domingo a la noche alguien golpea mi puerta fui a la puerta había un policía él dijo eres tú el señor Capps yo soy yo lamento informarte yo que en un accidente tu esposa se murió yo tenía un bebé dos bebés uno tenía tres el otro tenía dos ¿qué iba a hacer? la Biblia dice que el camino del transgresor es duro la Biblia dice que el camino del transgresor es duro mi vida se fue muy dura la cosa más difícil en la vida es ser un papá soltero pero estaban mis hijos eran mis hijos mi responsabilidad y yo crié a esos hijos una vida muy difícil yo me arrepiento de salir de la iglesia pero salí de la iglesia porque como un jovencito creciendo en Jeffersonville íbamos a la iglesia cada domingo de la mañana y cada domingo el culto del domingo el tabernacle y no, we used to have cottage prayer meetings el hermano Neville probablemente sabe lo que son cottage prayer meetings they were house meetings ah, era como un tipo de porotos y cada domingo de la mañana un domingo de la noche el hermano Neville predicaría en un culto en la casa y mi padre tomaría mi familia y él era el devocionalista del hermano Neville en las reuniones en la casa el jueves en la noche martes en la noche fuimos a otra reunión en la casa mi padre predicaría y el hermano Neville haría el devocional miércoles en la noche el jueves íbamos a la casa de otro hermano el viernes yo era el mayor en la familia ellos tenían reuniones y yo tenía que ir con mi padre yo estaba en la iglesia casi todas las noches todos los meses entonces quizás usted dice oh, no quiero ir a la iglesia cuando tenía 18 yo pensé que era un hombre grande y que no necesitaba más la iglesia y quizás algunos de ustedes han estado ahí, no sé pero saben me gusta decirle a los jóvenes si eres un hijo de Dios Dios te va a obtener tú lo puedes pasar mal o lo puedes hacer bien muchos adultos en esta audiencia levantando sus manos ellos saben de qué estoy hablando jóvenes quédense con Dios quédense con la iglesia Él hará su vida mucho más fácil porque eres hijo de Dios si eres semilla de Dios y miente no te puedes apartar no puedes correr tan rápido como tú puedas pero puedes correr tan rápido pero no te apartarás Dios estará contigo y mi mensaje para ti esta noche estoy feliz de decirte estas pequeñas historias pero escuchen este mensaje este mensaje era una profecía tú y yo debemos cumplir esta profecía somos una profecía manifestada no vamos a volver a ese día estamos en este día este es el día este es el día donde tú y yo tenemos que manifestar la palabra revelada a esta hora esta palabra revelada te tomará afuera de aquí esta palabra revelada te tomarán un rapto quédate con Dios quédate con el mensaje mira si tú fuiste criado en una iglesia el mensaje hay una razón para ello porque Dios sabía donde tú estarías desde la fundación del mundo Él sabía cómo unir dos personas se convirtieron tus padres para criarte en esta particular casa Dios sabe quiénes son tus padres Dios sabe quién eres tú quédate con la iglesia con la iglesia de Dios quédate con el mensaje nunca puedes equivocarte que los músicos vengan mientras tenemos los músicos acá vamos a cantar un pequeño canto young people jóvenes I can say anything to you make sure that you get the Holy Ghost you need the Holy Ghost necesitas el Espíritu Santo the Holy Ghost has been so instrumental in my life el Espíritu Santo ha sido tan bueno en mi vida el Espíritu Santo ha sido tan bueno en mi vida el Espíritu Santo es como un radar en mi vida cuando salgo quizás de la escena that Holy Ghost will bring me right back on track el Espíritu Santo me vuelve a poner aquí el camino that's why we need the Holy Ghost you need the Holy Ghost tú necesitas el Espíritu Santo yo no lo sé I don't know if this church preaches el Holy Ghost or not but I think they probably do and there's a reason because they love you brother Pedro he loves you brother Fabian his other ministers they love you they want to see you be a success they want to see you go in a rapture the church is not far off we can look at the signs of the time we can look at the insanity in this world there's not much left no, no hay mucho que queda you and I as the bride we're holding back the judgments of this world and when God takes us out of here this world is going to go totally insane you don't want to be here I don't want to be here amen can we sing the song I'm not the only one can we sing the song I'm one of them I'm one of them well I'm so glad that I can say I'm one of them I'm one of them I'm one of them well I'm so glad that I can say I'm one of them I'm one of them I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, well they were gathered in an upper room all praying in the name, they were all filled with the whole ego, baptized in Jesus. I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, I'm one of them, well I'm so glad that I can say I'm one of them, 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 well I'm so glad that I can say I'm one of them, 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 I'm Ahora quiero preguntarle algo. ¿Eres tú uno de ellos? Sí, señor. Estoy tan feliz de que tú eres uno de ellos. ¿Alguien puede decirlo? ¿Eres uno de ellos? Soy uno de ellos. Estoy tan feliz de que tú eres uno de ellos. Soy uno de ellos. Soy de él. Bueno, estoy tan feliz de que yo puedo decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. Pues sí, señor. Soy de él. Una vez más. Soy de él. Soy de él. Bueno, estoy tan feliz de que puedo decir que soy de él. 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 Es mi gozo decir que soy de él. 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 Podemos decirlo con alegría. Sí, señor. Soy de él. Aleluya. Aleluya. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Aleluya. Soy de él. Aleluya. Soy de él. Aleluya. Es mi gozo decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Alguien tiene una expresión de gratitud para el Señor. Qué bueno ha sido el Señor. Amén.